Importantes correcciones en el IBEX 35, en línea con el resto de Europa, donde las principales bolsas perdieron en media un 2,2%, lastradas por el decepcionante dato de crecimiento de Estados Unidos. La economía norteamericana avanzó dos décimas en el primer trimestre frente al 1,1% esperado, por culpa del mal clima y la fortaleza del dólar. La peor bolsa europea fue la alemana, con una caída del 3,21% en el Dutch. En Madrid, el IBEX se dejó un 1,97% hasta los 11.378 puntos. Otro elemento importante fueron los resultados de BBVA. Aunque los beneficios estuvieron por encima de lo proyectado, el margen de intereses se quedó en 3.624 millones, frente a la estimación previa de 4.000 millones. Además, preocupan las dudas sobre Venezuela, advierten los analistas de Renta4. El resto de la banca también ha cotizado con pérdidas. Banco Santander cayó un 1,69% en el día posterior a presentar unos resultados que gustaron al mercado. Los dos peores valores fueron ArcelorMittal, con un retroceso del 4,88% e Indra, con una pérdida del 4,33%. Yastel, en la sesión previa a presentar sus beneficios trimestrales, fue el mejor resultado del IBEX 35 y el único valor que se liberó de las pérdidas con una leve ganancia del 0,2%. También reportó resultados Iberdrola, que gustaron y fue el valor que lideró al IBEX en la apertura, aunque al final se arrastró por el resto del índice, con una pérdida del 1,06%. Hay que destacar que el IBEX, a pesar de las caídas, todavía cotiza lejos del soporte en el último mínimo de reacción, en 11.276 puntos. Explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. Para seguir toda la actualidad de los mercados, bolsamanía.com.